Con el objetivo de abrirle las puertas de la cultura y las artes a la gente, y los más pequeños reciban un poco de estímulo para su desarrollo físico y mental, fue creado Comunal, un centro de espectáculos en la Ciudad de México que contará con un corredor gastronómico y una ludoteca. Este renovado inmueble tendrá una capacidad de 100 a 120 personas, un primer piso, destinado a la ludoteca y la terraza, diseñada por Alejandro Rubio para 100 personas, donde se realizarán los conciertos, las obras de teatro y ciclos de cine. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, Notimex.